Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Amado Señor, en este día hermoso y solemne de la visitación, nosotros hoy te acogemos presente en este Sacramento, presente en la Eucaristía, presente en nuestra familia, presente en nuestro corazón. Gracias Señor, porque tu visita nos llena de gozo, de alegría, de paz, de sentido, de fortaleza para seguir adelante. Gracias Señor por la creatividad de tu amor y por la hermosura de tu presencia. Gracias Señor, porque escoges formas tan bellas para hacerte presente en medio de nosotros. Gracias Señor por la vida que se hace presente en nuestra existencia y en la cual tú estás ahí Señor, en mitad, latiendo en cada corazón, sosteniendo la vida desde adentro. Gracias Señor, porque cada niño, cada embarazo, cada anciano, cada enfermo, cada persona que lucha por su existencia, cada persona que ama, que sirve. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de consolar, de servir, de amar, de entregarnos, es una visita tuya, una presencia de tu amor. Ayúdanos Señor a no rechazar tu visita, el paso tuyo por la vida de nosotros. Nos dices en el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré y cenaré contigo. Vendremos a él y haremos morada en él, dice el Evangelio según San Juan. Por eso Señor que nosotros hoy te acojamos, que nosotros Señor estemos hoy disponibles para tu paso por nuestra vida. Para ti Señor, las puertas de nuestro corazón nunca han estado cerradas, pero hoy las arrancamos definitivamente, para que tu Señor puedas entrar y salir, para que tu Señor puedas llenarnos de tu gracia, para que tu Señor puedas sacar de nuestro corazón aquello que no nos permite recibirte, disfrutar de tu compañía, estar como María Señor, escogiendo la mejor parte, sentados a tus pies, escuchando tu palabra. Gracias Señor por tu visita, gracias Señor por tu Madre Santísima, nuestra Señora Santa María, que nos trae Señor tu vida y tu presencia. Visita a todos los que se sienten solos, visita a los enfermos, visita a los pecadores, a los que están angustiados por un vicio, por el mal, por una dificultad económica, por un problema personal, familiar. Señor visítanos con tu amor, visítanos con tu misericordia y alégranos con tu presencia. Amén. 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 el pan del cielo oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas adorar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención por Jesucristo nuestro Señor que tu bendición Señor sea tu presencia, tu visita tu paso, tu llegada en la vida de todos nosotros y 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